Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos a las afueras del restaurante o uno de los restaurantes más famosos en Monterrey, Nuevo León. El famoso Rey del Cabrito. Como su nombre lo dice, pues ellos especializan en la preparación pues del famoso Cabrito que es muy de aquí de Nuevo León. Es como el platillo o uno de los platillos típicos de aquí en Nuevo León. Dicen que este es el original, que este es el bueno, pues vamos a darlo. Vamos a probar este Cabrito. Pues ya me encuentro aquí dentro de las instalaciones del Rey del Cabrito. Les confieso que yo ya, de las veces que he ido a Monterrey, yo ya he comido cabrito en otros lugares. Pero dicen que aquí en el Rey del Cabrito fueron los que comercializaron más o hicieron más, no que fuera típico ya de aquí o que ellos lo hayan hecho típico. Dicen que el Cabrito se comía más como en las rancherías y ellos fueron los que empezaron como a comercializarlo, o sea, a hacerlo ya un platillo más regional o más conocido a nivel nacional. Entonces dicen que aquí en lo que es el Rey del Cabrito son los originales. Yo comí en otros restaurantes, pero pues dicen que ya son como que copias de la receta de aquí y pues ya se la saben lo que es la competencia, ¿no? Pero pues bueno, vamos a probarlo. Ahorita a mí me recomendaron que pidieran, lo que pasa es que el problema es que como vengo solo, pues no puedo pedir muchas cosas porque no me voy a poder comer todo. Entonces yo decidí pedir pechito, que es una parte del pecho del cabrito y no viene tan seco. Dicen que la parte más seca es la pierna y puedes pedir lo que es, miren, te lo voy a enseñar. Estas son las variantes de la carne, que es pierna, costilla, riñón, riñonera o no sé cómo le llaman y lo que es el pechito, pues yo pedí pechito. Estos son más o menos los costos que manejan aquí, miren. Son las botanas. Y ya aquí vienen siendo ya las órdenes como pies del cabrito. Aquí viene con sus precios, miren. Lo que es la riñonada, la pierna, pecho, paleta. Estos son como órdenes individuales, pero también venden medio cabrito o el cabrito entero. El cabrito entero ya es para muchas personas. Y pues para el que no le gusta el cabrito, pues también venden otros tipos de carne. Esta es la parte que me decían. Lo que es la pierna, la riñonera, el pechito y, como me dijeron que era como un área más de la costilla. Está más pegada a la costilla. Ahorita les digo yo pedir pechito. Otro detalle, miren. Normalmente cuando les traen lo que piden, le traen sus totopitos, su tostadita. Y le traen algunas salsas diferentes. Esos son frijoles con veneno, dicen. Son frijoles como con guiso de puerco, guisado de puerco. Y estas son otras salsas de las que venden. Ya leí mate a los frijolitos estos. Están muy buenos. La verdad. Muy buenos. Pues era el hambre que traigo. Miren, ya me trajeron mis tortillitas. Me trajeron de harina y de maíz. Una ensaladita. Y una media orden de guacamulito que pedí. Pues ahí trae. Chilito, tomate y cebolla. Ok. Esto va a ser aquí de acá o para los huecos. Sí. Gracias. Que le guste, buen provecho. Gracias. Le encargo. Tendrá un poquito más frijoles. Sí. Del que me trajo. Gracias. ¿Qué hubo? Va a estar hirviendo esa cosa, ¿no? La... Pero esto es el pechito. Esto es lo que pedí. Se ve algo bien, ¿eh? Yo creo que aquí voy a sacar la fotito para la miniatura. Algo bien. Está medio complicado comer y grabar. Pero miren, me hice un taquito. De un surtillito ahí de todo un poquito. Lo que pasa es que la parte del pechito alcanza a agarrar otras partes del cabrito. O sea, alcanza a grabar también como que costillita y de todo. Y así que me hice un taquito. Le eché guacamolito. Pero yo le eché, miren, esta salsa es de jalapeños rojos. Esta es de serrano tatemado. Y esta es de piquín. Entonces yo a mi taco le eché de esta, de serrano tatemado. Vamos a intentar, vamos a intentar darle una probadita. Así sin limoncitos, así directito me lo eché. Como va. Provecho. 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 pues bueno ya salí del lugar hace rato les comento así un breve resumen de el lugar está bueno si está bueno el cabrito está bueno pero la verdad te tiene que gustar ese tipo de comida es un platillo que a lo mejor no a todos les gustaría pero pues como les decía hay variedad también venden carnes cortes, arracheras otras cosas a mi gusto si le faltó un poquito de sabor pero pues porque a lo mejor uno tiene la idea de probar el cabrito así tipo el que te hacen en un rancho es entendible porque pues ya esas cadenas de restaurantes pues ya ya está muy comercializado ya está ya está muy este estandarizado el concepto entonces pero si vienes a Monterrey y quieres probar por primera vez el cabrito si te recomiendo que vayas a ese lugar recomendado el rey del cabrito este ahorita pues estoy en a ver si se alcanza a ver estoy aquí en la zona de aquí en San Pedro ya ven siempre me gusta andar por aquí porque mi vuelo sale ya muy noche entonces vine aquí a una plaza a comprar unos audífonos aunque sean unos audífonos medio sencillones pero son para el camino para los que no saben o no han visto el video pasado pues me robaron de mi mochila y una de las cosas que me robaron fueron unos audífonos es como mi vuelo dura casi tres horas a veces no siempre te quedas dormido entonces pues descargue unas películas ahí para entretenerme un rato pero pues con tus audífonos conclusión quieres vivir la experiencia del cabrito si te recomiendo que vayas ahí el rey del cabrito aquí en la descripción del video voy a dejar la ubicación del restaurante al que yo fui exactamente y pues se los recomiendo está bueno ah miren les voy a enseñar a ver si todavía se alcanza a ver eso que se ve allá pues es parte de la Sierra Madre Monterrey está rodeado por la Sierra Madre muy bonito muy bonito muy bonito el cerro de la silla está de aquel lado de allá pero no se va a alcanzar a ver porque en la posición en la que estoy no es muy se ve de una parte nada más pero eso se los enseño en otro video me despido de ustedes les agradezco mucho su atención espero les haya gustado el video si les gustó si les gustaría que pruebe algún tipo de platillo algún tipo de comida en específico háganmelo saber en el siguiente video estén atentos porque en el siguiente video voy a regalar algo voy a hacer un pequeño regalo para pues los que pocos pero sé que tengo mis seguidores fieles que siempre ven mis videos entonces voy a hacer un regalo o voy a hacer un sorteo de algo esténse al pendiente para que vean el próximo video también no olviden darle like compartir suscribirse comentar que eso me ayudaría mucho nos vemos en el siguiente video bye